Alguien borrará el sabor y el recuerdo del amor que por tu amor conservo Alguien ganará tu sitio en mi cuerpo y mi corazón Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel Alguien que me quiera pero de verdad, eternamente ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida sin reservas ni medida? ¿Quién será? ¿Quién te mirará de tenura? Mi silencio y amarguras, ¿Quién será? Alguien que tendrá el reloj del tiempo y todo cambiará desde ese momento El río encontrará su cauterio de nuevo Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel Alguien, pero ¿Quién? ¿Quién será? 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 Gracias por ver el video. Muchísimos thank you por llegar hasta aquí. Y a lo sabéis si te ha gustado, déjame un like y suscríbete aquí abajo. Y comparta este video con el mundo para que esa canal se conozca. Oh yeah.